En Magallanes la situación es crítica. Hay más de 1.500 casos activos de COVID-19 en la región. El coronavirus ha golpeado duro a esta zona, que en septiembre vivió su época más difícil desde llegada la pandemia. Los contagios no han bajado, la movilidad no se ha reducido y el llamado ha sido claro, quedarse en casa. Hoy de sorpresa llegó el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Comentó que el compromiso de todos es la clave para ganarle a la contingencia. Acá el trabajo es de todos. No es de una intendenta, de un alcalde, de un seremi o de un director de servicio o de los más de mil funcionarios que trabajan en nuestro hospital clínico Magallanes. Depende de todos los magallánicos. Nosotros necesitamos que todos cumplan las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria y que han sido las más estrictas del país. Esta región es la única región que tiene un toque de queda a partir de las 20 horas. ¿Por qué? Porque el número de contagios es altísimo. Nosotros estamos muy cerca de llegar a tener una ocupación total de camas. El compromiso es de todos, pero a pesar de los reiterados llamados, hay gente que no entiende. Aglomeraciones fuera de locales, fiestas clandestinas e incluso personas con COVID positivo circulando en la ciudad han marcado esta cuarentena. Así, la parea es difícil. Además, las grandes empresas no han puesto de su parte. Así lo comunicó el alcalde Claudio Radonich. Aquí tiene que estar presente, como le hemos dicho, la fiscalización, empresas que no han encontrado en Zona Franca, con empresas que venden electrodomésticos. Grandes empresas, no el pequeño, no. Grandes empresas y que pusieron dos kilos de arroz y están vendiendo lavadoras. Eso es lo que no queremos, porque aquí hay que ser solidario, no solamente con un mensaje en WhatsApp, ¿no es cierto?, o en Facebook, sino con acciones concretas. Respetar el confinamiento y bajar la movilidad son esenciales para reducir los contagios y los fallecimientos en una región donde los salvoconductos y los permisos individuales son excesivos. Que esto le puede llegar a todos. Muchos vecinos han perdido la vida durante este septiembre negro. Las cifras no bajan. Y no hay ningún milagro, salvo un cambio de conducta de cada uno de los vecinos a entender que esto sí es peligroso y la gente sí se nos muere, como también un cambio de conducta de las personas que tienen acceso a permisos colectivos de trabajo, porque había un abuso objetivo. No queremos que cierren, ojo, pero que funcionen con la gente que realmente se requiere. Se ha traído personal de la salud de diferentes lugares del país para reforzar la región. El hospital no ha colapsado. Las aeroevacuaciones han impedido esta situación en Magallanes, donde día a día se lucha para ganarle al coronavirus. Afortunadamente, durante el fin de semana realizamos por primera vez traslados de pacientes directamente desde Puerto Natales a Santiago. Por primera vez se realizó un traslado en un avión Hércules de cuatro pacientes. Pero esto es porque estamos muy, muy complicados. Pero insisto, esto no depende solamente de las autoridades, depende de todos los ciudadanos, depende de que todos nos pongamos la mano en el corazón. Y si no vamos a pensar en un adulto mayor, si no vamos a pensar en un enfermo crónico, que son los que más se compliquen, pensemos en los funcionarios que están en nuestro hospital y que se han sacado la mugre trabajando durante los últimos ocho meses, trabajando por tres turnos a la semana, porque esto no podemos seguir abusando de los funcionarios de la salud. Les pido por favor, comprendamos que estamos en una situación gravísima. Una visita sorpresa, pero que no fue casualidad. Más de 9.000 contagios desde llegada la pandemia, y más de 90 fallecidos tienen hoy a Magallanes en el ojo del huracán.